Se viene Seba Domínguez tocando atrás para Sosa, lo marca de cerca, alusiona cosas, sin embargo ya la tiene Cubero que va a escalar posiciones para Vélez, pelotazo largo para Mauro Zárate, está habilitado Mauro, lo marca Cata, pasó bien Díaz, le pega... ¡Gol! ¡Gol! Gol de Vélez, lo hizo Mauro Zárate en el momento donde Vélez más le costaba llegar con claridad al arco de Orión, apareció el jugador de Vélez, el mejor jugador y goleador, Mauro Zárate enganchó bien ante la marca del Cata Díaz que estuvo muy lento para cerrarlo y la puso un palo abajo del arquero Orión que nada pudo hacer y encuentra a Vélez la ventaja, 28 minutos del primer tiempo, empieza ganando Vélez en el Amalfitani, Vélez 1, Boca 0 Lo tuvo claramente Vélez acá donde fue el gol que convirtió a Mauro Zárate, Cata Díaz se lo mostró muy lento y se confió y Mauro Zárate como es rápido y veloz, la puso abajo en el palo derecho de Orión y puso a Vélez 1 a 0 arriba